Estuve orando cuando, bueno, ya había tenido planes de estar con ustedes en otra oportunidad y tuve un problema de salud y no pude. Pero cuando el pastor Willy me volvió a invitar para estar con ustedes y me dijo que era la doctrina número 9, yo le dije, Señor, ¿cómo puedo hacer para presentar los detalles del plan de salvación desde un punto de vista de algún texto bíblico que me resume esta doctrina? Y bueno, pude orarme, pude buscar en la Biblia donde podía encontrar un texto que me resumiera lo que Cristo hizo con él. Y alabo el nombre del Señor porque encontré este texto. O sea, no encontré solo este texto, encontré muchos otros textos que hablan de lo mismo. Pero este texto de esta noche lo vamos a contextualizar en lo que el cielo vivió cuando Cristo murió en la cruz. O sea, no solo hubo en la tierra, en verdad, la alegría y el gozo de la salvación en el Mesías, sino también el cielo. En el cielo hubo una gran proclamación de lo que ocurría aquí en la tierra. Así que yo quiero leer con ustedes este texto. Si me permiten, los invito a que vayamos a Apocalipsis capítulo 12, versículos 10 y 11. El texto dice, Oí una gran voz en el cielo. Noten ustedes, oí una gran voz en el cielo que decía, Ahora ha venido, ¿qué cosa? La salvación. Noten el destaque del texto. Oí una gran voz, ¿en dónde? En el cielo. Que se oyó es en el cielo. En el cielo. Es en el universo. Es en los mundos no caídos. Es en esa hueste angelical de millones y millones y millones del capítulo 5 de Apocalipsis. Eso se escuchó en el cielo. Una gran voz. ¿Qué decía? Que proclamaba. Que transmitía. ¿Y qué decía? ¿Qué decía? Lean en su biblia. ¿Qué decía? Ahora, ahora. Noten ese texto y ese destaque. Ahora. En un preciso momento histórico en toda la creación. Ocurrió algo en el universo. Y lo define con la palabra ahora. Ahora. Esa palabra griega, arti, marca un tiempo, el comienzo de algo diferente en el universo. No solo en esta tierra. Ya no más ese ahora me separa, ya no más aquello. Ya no más la experiencia del pasado. Ahora. Viene algo nuevo. Ahora se inicia algo nuevo. Hay algo trascendente que llegó. Ahora. Interesante. Ahora. Hay una vía de escape. Ahora. Ya no más el reinado de lo de atrás. Ahora comienza algo nuevo. En el universo se proclama. ¿Y qué es lo que se proclama? ¿Qué es lo que llegó? Ahora. ¿Ha venido qué? La salvación. Noten. Ahora. ¿Qué ha venido? La salvación. Ahora llegó algo que antes no estaba. Ahora el universo contempla la respuesta de Génesis. Ahora el diablo es echado fuego. Ahora se cumple la profecía de Dios dentro del Edén. Ahora. Ahora. Quiero que me acompañen a Génesis. Primer libro de la Biblia. Versículo número. Capítulo 3. Versículo. Número 15. Y pondré en amistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de la mujer. Esta te herirá ¿dónde? En la cabeza la simiente de la mujer lo herirá a Satanás. ¿En dónde? En la cabeza. Ahora. Ahora. Ha venido. ¿Qué cosa? La salvación. Ahora. Ha venido. En todo el universo. La salvación prometida. Amén. El Mesías nace, vive y muere para la salvación del universo. Nosotros estamos dentro de ese universo. El pecado separó al hombre, a la criatura, aparte de la creación de Dios. Nos dividió. Nos dejó de este lado. De la creación. Cuando decimos creación, no nos referimos solamente a lo creado en este mundo. No. La creación universal de Dios. El pecado nos separó. Así como separó a los ángeles. Seguidores de Luzbel, de Satanás, de la creación de Dios. En el cielo. La división que produjo la jamartía, la jatáque, el pecado. Jatáque en hebreo, jamartía en griego. Comprende. Ahora ha venido la zotería, en griego, la zotería, la salvación. Ahora ha venido también la liberación. Ahora ha venido el sanamiento. Ahora ha venido quien recupera lo perdido. Ahora llegó el que preserva lo que se iba a perder. La raza humana, hermanos. Él preservó la creación de Dios de la extinción. Amén. Gloria a Dios. Digan gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Aleluya. Aleluya. Ha venido ahora. En el un todo del universo. Llegó un momento. Y me comienza el conmigo. Hay gozo en el cielo. Hay gozo. Porque en la tierra hay victoria. Hay victoria. Cristo nació para introducir en el universo la victoria de Dios. Gloria a Dios. Y con la salvación viene algo, hermanos. Está lo que llamamos las consecuencias. Fíjese. El texto lo dice. Ahora ha venido. ¿Qué cosa? La salvación. La salvación. Ahora ha venido, ¿qué cosa? La salvación. Y esa salvación. ¿Qué trae? ¿Qué trae? El poder. ¿Y qué más trae? El reino de Dios. ¿Y qué más trae? La autoridad del Mesías. Notan el contexto que involucra este texto. Ese ahora que marca un antes y un después. Que marca el comienzo de algo nuevo. Ese ahora que se proyecta algo que no teníamos. Ahora ha venido la sotería. Ahora ha venido la salvación. Ahora ha venido la liberación. Ahora ha venido el sanamiento. Ahora vino quien nos recuperó de la extinción. Ahora. Ya no más esclavitud. Ya no más encadenados al pecado. No. Ya no más lleno de sanciones el hombre que no sabe vivir. Ahora no. Ahora ha venido la salvación. El Mesías introduce en un momento de la eternidad. Así como en un momento de la eternidad se introdujo el pecado en esa eternidad de Dios. Se introdujo el pecado. Ahora. Ahora. Hartí. En griego. Ahora. Comienza algo nuevo. El Mesías introduce en esa eternidad y en este universo. La salvación. Y la salvación con qué viene. Con poder. La salvación tiene poder. Poder para transformar, para cambiar, para echar fuera el pecado. Para cambiar la conducta. Para liberarnos de la esclavitud, del pecado. Comprenden. Poder. Esa palabra en griego es dunamis. De donde viene la palabra dinamita. Todo el poder de Dios sea la luz. Fue la luz. Lázaro en fuera. En ese poder. A través del Mesías. Está a tu disposición. A mí disposición. Hay poder en el Evangelio. No son palabras, dice Pablo, el Evangelio. Es poder de Dios. Para cambiar la historia. Para cambiar la sustancia de las cosas. Poder. ¿Y qué más? ¿Y el reino de qué? No solo poder. Sino que ahora introduce el reino de Dios. Así como en el resto del universo palpita aquellos que no han pecado, los mundos que no han pecado. Y los ángeles, leales a Dios, palpitan el reino de Dios. Ahora el reino de Dios se introduce en el mundo donde abunda el pecado. Por eso sobreabundó, ¿qué cosa? La gracia de Dios. Ahora hay reino de Dios. Hay reino de los hombres. Pero ahora está con poder el reino de Dios. Vivimos en medio del reino de los hombres. Échele ganas porque si no al predicador, ¿qué le pasa? Claro, pues échele ganas para que uno se encienda también. Hay que interactuar, ¿verdad? El que predica, el que escucha. Si no interactuamos, ¿qué pasa? Poder, reino de Dios. Ahora, en el universo, salvación. Mesías, la promesa de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la compasión de Dios, la gracia. No es por obra la salvación. Todo viene de allá. La gracia, amor, misericordia. Ahora ha llegado. ¿Qué cosa? La soltería, la salvación. Y no viene sola la salvación. Ahí está la salvación. No, viene con poder. Viene con poder de Dios. Condúne a mis. Y viene a introducirte a ti, pecador. Arrepentido en el reino de Dios. Te saca de la esclavitud para entrarte en el templo. Ahí estaba el paralítico. ¿Se acuerdan cuando Pedro y Juan llegaron? Ahí estaba pidiendo. Él cojo fuera del templo la hermosa. Ahora se introduce al templo con alegría de salvación. Dios dejó eso allí adentro para que nos demos cuenta cómo Él nos introduce ahora en su reino de gloria. Amén. Gloria a Dios. Y no solo viene con poder la salvación. Noten, destaquen, cuando lean este texto, destaquen ahora. Es una proclamación, dice, a gran voz, universal para que pueda oír todo el universo de que llegó el momento cuando Cristo muere en la cruz y dice, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. ¿Verdad? Se proclamó la salvación de Dios. El Mesías no había pecado. Por lo tanto, no regía sobre Él. Lo que Dios dijo, el día que de Él pecare, ciertamente morirás. Sobre Él no. Porque Él no pecó. Él triunfó. El segundo Adán triunfó donde el primero había caído. Él no tenía que morir y murió. Se proclamó la salvación. Porque de tal manera amó Dios al universo, que dio a quien? Dio su vida. Él mismo se dio en la persona del Mesías. Para que todo aquel que cree viva, recupere lo que perdió Adán. Viva. Eternamente. Eternamente. Dios creó al hombre con vida eterna. Cuando Dios lo creó al hombre, lo creó con vida eterna. Y para que el hombre siguiera colgado, por así decirlo, de la vida eterna. Solamente tenía que tener fe. Y la fe genera obediencia a la palabra de Dios. No a la palabra de los hombres. La fe genera obediencia en la palabra de Dios. La palabra pistis. Tiene vinculación con obediencia. Fe, obediencia. El hombre no confió en Dios. Y por eso desobedeció. Oyó la voz del enemigo. Y confió más en la voz del enemigo. Y comió de lo que no debía comer. Comprende. Dios no cambia el plan de salvación. Es igual hoy. Es tener confianza en Dios. Y obedecer su palabra. Es lo mismo. Es lo que hizo el Mesías. Confió y obedeció. Por lo tanto, la muerte no regía sobre Él. Pero Él murió por nosotros. Y entró, introdujo la salvación en el universo. Y esa salvación, querido, viene con poder. Poder para transformar, para cambiar. Para sacarte de una conducta que a veces tenemos. Alejada de Dios. Tiene poder Dios. Puede liberar de las drogas. Puede liberar del alcohol. Puede liberar de lo que sea. Tiene poder. Porque si no, yo no estaría predicando aquí, hermanos. Si no hay poder. ¿Para qué estamos aquí? Dunamis. Poder de Dios. Para introducirte en el reino de Dios. ¿Y qué dice luego? Poder. Reino de Dios. ¿Y qué? Y léanlo. Capítulo 12. Versículo número 10. ¿Y qué dice? ¿Y autoridad de quién? De su Cristo. De su Mesías. Ahora, cuando nosotros, ahora en el universo, ahora, se introduce la sotería, la salvación. Se introduce el sanamiento del pecado. La recuperación de la raza creada por Dios, la raza humana. Ahora, preserva lo que Dios creó. Ahora, con poder, te transforma. Te introduce en el reino de Dios. Y ahora, Cristo es la cabeza de tu vida. Ahora viene el señorío de Dios sobre tu vida. Antes, el que enseñoreaba sobre tu vida era la jamartía. Era el pecado. Era el jatac, el pecado. Ahora no, ahora el señor de tu vida es Cristo, la autoridad de Cristo, del Mesías. La eusofía, la autoridad de Dios. Proceso de santificación en el ser humano. La salvación, la introducción en el reino de Dios, es justificación. Pero acá hay santificación. La autoridad de Cristo a través del Mesías. El Mesías, a través del Espíritu Santo, comienza a conducir tu vida. ¿Comprende? No nos quedamos con la cruz solamente. Porque después, tú te aferras a la cruz. Pero ahora sigue tu vida. Y ahora, el que conduce tu vida debe ser el Espíritu Santo. Él es en el reino de Dios. En el reino de gracia de Dios. Él es el conductor. Así como Cristo vino a morir en la cruz, Él viene para guiar tu vida. Tu vida que tiene poder y victoria en la sangre del Mesías. ¿Qué es el versículo que sigue? El versículo que sigue. ¿Comprendes? Entonces, la salvación llega a nosotros a través del Mesías. Ahora, en un momento del universo. Y viene con poder para introducirte en el reino de Dios. Y ahora Cristo es la cabeza. Es el Mesías. Es el Señor de tu vida. A través del Espíritu Santo. Por eso, dice el texto, que el dragón, el acusador de los hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, ha sido echado fuera. Ha sido, ya no tiene entrada en los lugares que pueda Él haber llegado en el universo. Ya no más. Ahora hay victoria. Ahora hay reino de Dios. Ahora hay autoridad de Cristo. Y lo que ocurrió en el universo, ocurre en nuestra vida. El diablo es echado fuera por el poder de Dios. En el reino de Dios no hay esclavitud. En el reino de Dios hay libertad. Los mandamientos señalan libertad, no es esclavitud. Dios no es un Dios de esclavitud. Dios es un Dios de libertad. El hombre se hace esclavo del hombre. El hombre se hace esclavo de la religión. Por eso andan tantos inmolándose con bombas. Porque el hombre se hace esclavo del hombre. Dios te da libertad. Dios te transforma con poder. Y al egoísta lo vuelve en el amor. Y aquel otro que discutía por todo lo hace manso. Y aquel que critica todo le hace ver ahora la vida diferente. Tiene poder el reino de Dios. En virtud del sacrificio expiatorio del Mesías. Gloria a Dios. Y entonces dice el versículo 11 cuáles son las consecuencias maravillosas ¿verdad? De esta salvación. De este reino de Dios. De este poder de Dios. Versículo 11. Y ahora refiriéndose a los hermanos del versículo número 10. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. El que lo acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahora ya no hay lugar. ¿Por qué? Dice el versículo número 11. Porque ellos. Ese ellos. Califica a los hermanos. Ellos. ¿Lean qué cosa? Vencido. Fíjense que está hablando de un hecho ocurrido. Le han vencido. No dice le vencerán. Le han vencido. ¿Por medio de qué hermanos? ¿Qué dice? Por medio de la sangre del Cordero. La sangre del Cordero. La sangre del Mesías. La sangre del Hijo de Dios. Da poder. La sangre del Hijo de Dios. La sangre del Hijo de Dios. No por mi fortaleza. Sino por mi debilidad que se hace fuerte en Él. En la sangre del Mesías. En la sangre del Cordero. Derramada por mis pecados. Él es mi Cordero que llevo delante de Dios. Él es el Mesías. Él es tú. Dios es tu Redentor. Es tu sacrificio para ofrecer. Él es la salvación. La sangre de Cristo. Ha sido derramada por ti y por mí. No necesitas estar en esclavitud. No necesitas pelear solo. Lo que es el desarrollo de la vida. El Mesías te ofrece. Su sangre. Su poder. Su reino. Su autoridad. Ellos le han vencido. Por medio de la sangre del Cordero. La victoria sobre el pecado. Es en virtud de la sangre del Cordero. Ahora dice el texto que no solo ellos le han vencido. Por medio de la sangre del Cordero. Sino también por la palabra del testimonio de ellos. Querido. ¿Cómo callarse de aquello que ocurre en mi vida? Donde ahora el poder de Dios me introduce en su reino. ¿Cómo callarme? ¿Cómo quedar? No, yo quiero proclamar con gran voz. Como dice el texto en el versículo 10. Quiero proclamar lo que ocurrió en mi vida. El Cordero me transformó. El Cordero me liberó. El Cordero desató las ataduras del pecado. El Cordero me da libertad en él. El Mesías en virtud de la sangre. El incumplimiento de las profecías y las promesas de Dios en el Antiguo Testamento. En él ahora me da libertad. ¿Cómo no proclamarlo? ¿Cómo no testificar de él? ¿Cómo no decirle a otro? Estás esclavo de una situación. Hay poder en el Cordero. Hay libertad en el Cordero. ¿Cómo no decirle? Hay reino de Dios. Ya no tienes por qué ser esclavo del reino de los hombres, creado por Satanás. Ya no. Ahora tú puedes ser ciudadano del reino de Dios. Escoge al Cordero. Es tiempo de reavivar nuestra fe. Es tiempo de reencuentro con el poder de Dios. Es tiempo de que Cristo sea la autoridad de mi vida y de tu vida. Es tiempo de vivir cada día pensando en el reino de Dios, con los pies en el reino de los hombres, trabajando tal vez aquí para las necesidades de la vida, pero con la mente puesta en el reino de Dios. Mirad las cosas de arriba, dice Pablo, a los Colosenses, en el capítulo 3. Miren las cosas de arriba, donde está Cristo, a la diestra de Dios, el Mesías, nuestro representante, nuestro Salvador. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos. Y dice ahora, y menospreciaron su vida hasta la muerte. ¿Cómo no vamos a menospreciar nuestra vida? La palabra vida aquí en griego es psigé. No es soe. Menospreciaron la psigé. Menospreciaron la vida. La vida, la vida de la conciencia, la vida de hoy la menospreciaron. ¿Por qué? Porque tienen soe. Tienen vida eterna. ¿Cómo no vamos a despreciar? O sea, no es que vamos a despreciar. Vamos a menospreciar. Por eso, cuando uno mira la historia de la iglesia, ve a millones de personas que son mártires de la fe. Y uno dice, ¿cómo? Yo a veces me pregunto, ¿cómo murieron ahí bajo, en la hoguera? ¿Cómo pudieron hacerlo? Y me pregunto, ¿lo haría yo? Y ellos murieron así porque menospreciaron sus vidas. ¿Cómo no van a menospreciar su vida, su vida física, psicológica de hoy, de la ahora, del presente, si tienen vida eterna? Quiero que entiendas algo con respecto a esta vida que es transitoria con la vida eterna. En la eternidad de Dios, en esa eternidad, un día Dios nos creó. Hay un punto en la eternidad de Dios donde Él nos creó. Y nos dio la vida eterna. Nos transfirió la vida eterna. Esa vida eterna era bajo una condición lógica, natural, sencilla. Tener confianza en Él como mi Creador. Como el primero que veo cuando abro mis ojos, que Él sopla en mí el aliento de la vida. Ahora lo veo a Él. El pecado nos quitó todo eso. Hoy miramos de todo menos a Dios. Y la gente cree que tiene que inmolarse por Dios. No, querido, no te inmoles por Dios. Si Dios tiene poder, Él va a hacer su obra. No te necesita a ti que andes destruyendo a otro. Si Dios tiene poder, Él lo hará. Si Él lo quiere hacer, el hombre no entiende, no quiere entender a Dios. Su palabra es simple, sencilla y verdadera. Pero para que esta palabra tenga poder, tiene que estar en tu corazón. Dios creó al hombre en la eternidad, un punto en la eternidad. Y bajo esa relación que debía mantener con Él, una relación de confianza y de obediencia, era prometida la vida eterna. Al día que de Él comieres, ciertamente morirás. O sea, cuando tú quieras hacer tu voluntad, cuando tú quieras hacer lo que tú quieres, ya no me necesitas y por lo tanto ya no tienes más vida eterna. Vas a llegar hasta un momento de vitalidad física, psicológica y mueres. Ahora el Mesías nos sube de nuevo a la eternidad, con la misma condición, confianza y obediencia. ¿Comprendes? Confianza y obediencia. No todos, no todas, queridas las religiones, no todas las religiones, aunque dicen creer en Dios, obedecen a Dios. Hace unos años atrás, cuando yo era pastor en un distrito, en varias iglesias, había un programa de radio en ese lugar y un día llegaron a mi casa para decirme de que si yo podía, como pastor de la iglesia adventista, tener una entrevista con ellos. Y me dijeron que ya habían tenido entrevistas con el pastor bautista, el pastor metodista, el sacerdote que había en esa ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Y me dijeron que si yo podía tener una entrevista. Y yo le dije, bueno, ¿cómo no? ¿Y cómo va a ser la entrevista? ¿Grabada? No, no, dice, la entrevista es en vivo, es en vivo. Me dieron el día, me dieron la hora. Y le dije, ok, ¿y cuáles serían las, hay preguntas? No, las preguntas son bíblicas, no, mami. Ok, bueno, si son bíblicas no hay problema. Entonces fuimos y estábamos en el estudio y entonces me preguntó si Dios es el Dios de todos. Y yo le dije que sí. Y me dijo, Dios ama a todos por igual. Y yo le dije también que sí. Y le dije que aquellos que se arrepienten de sus pecados y aceptan a Cristo como Salvador, es como Juan, que se acercan más al corazón de Dios. Están más cerca de Dios, son de Él. Y entonces él me preguntó si la Biblia era la palabra de Dios. Y yo le dije que sí, que yo creía que era la palabra de Dios. Y después me preguntó si las distintas iglesias que había en la ciudad, todas enseñaban la Biblia y si todos compartíamos la misma enseñanza. Yo le dije no, porque así lo entendía, no todos compartimos la misma enseñanza. Entonces me dijeron, él me dijo, ¿y usted cree que hay de todas, hay alguna iglesia que sea diferente? Y yo le dije claro que sí. ¿Y cuál es la iglesia diferente? Bueno, la que sigue lo que dice la palabra de Dios. Porque así fue dentro del Edén, porque así fue durante todo este tiempo y será por la eternidad. Tener confianza en Dios significa seguirle a Él, vivir bajo su autoridad querido. Y dejémonos de vuelta, Dios es Dios. Y así como Dios tiene misericordia, tiene justicia. Y así como Dios tiene amor, hay juicio. Y así como te ofrece la salvación, también puedes perderla eternamente a la salvación. Dios ya no decide tus acciones futuras, eres tú el que las decide. Dios hizo todo. Salvación, salvación, ahora, salvación, poder, reino de Dios, autoridad de Cristo. ¿Para qué? Para que tú en virtud de la sangre expiatoria de Jesús, hayas vencido con Él. Y des testimonio de ese amor. Y ya no tienes presente tu vida en este mundo, porque tú anhelas la eternidad, aunque vives bajo el reino del amor. No menospreciamos la vida para destruir a otros, sino que menospreciamos nuestra vida porque tenemos eternidad. Y si algún día, por ser fiel a la palabra de Dios, me llevan a una hoguera, pues yo sé que hay vida eterna. ¿Y qué significa 70, 80 años, cuando mucho, comparado con la eternidad? ¿Por qué te apegas tanto? ¿Cuánto tienes? ¿60? ¿Y cuánto te quedan? ¿20, 25? ¿Y cuánto? Y no te rías que vos tenés 40 o 45, ¿y cuánto te quedan? 40 también. Se va achicando la línea, ¿verdad? ¿Y cuánto tienes tú? Y yo tengo 75, ¿y de qué te ríes si te quedan 5, 7 o 10, cuando mucho? Entonces, ¿para qué te vas a aferrar tanto a las cosas de este mundo, verdad? Cuando Dios promete la eternidad. Ey, cambia la manera de pensar porque si no te quedas aquí, ¿verdad? Y eso de que, ay, Dios nos ama y nos va a salvar a todos. No, Señor. Si Dios hubiera amado, fíjense, Jesucristo murió en la cruz, hermano. ¿O no? Y el hombre cuando pecó, ¿quedó o no quedó? ¿Perdió la eternidad? ¿Quedó fuera del Edén? Hay que entrar en el Edén de nuevo, en el reino de Dios. Y entonces me hizo la gran pregunta ese día en la radio, ¿verdad? Y me dice al final, bueno, ¿y usted cree que hay iglesias entonces? Si usted cree que hay una iglesia que practica la verdad de Dios, ¿quiere decir que las otras no la practican? Y yo le dije, claro, usted deduce muy bien. Y me dice, ¿y usted me puede decir cuáles son? ¿Usted sabe quiénes son esas iglesias? Y me dijo, sí, yo sé quiénes son. Y me dice, ¿usted me lo puede decir? Y yo le dije, no hace falta que yo le diga. Yo lo invito a que usted busque en la Biblia cuál es la verdad de Dios. Y ahí se dará cuenta que no todas las iglesias son iguales. Aunque Dios es uno, Dios tiene un pueblo. Como lo tuvo, como tuvo a Abel, como tuvo a Abel y no a Caín. Y no a Caín. No, no. A Caín no, a Abel sí. ¿Pero por qué? Ahí el preferido de Dios. No, no era el preferido de Dios. Se hizo preferido porque hizo lo que Dios dijo que hicieran. Y Dios siempre ha tenido un pueblo. Israel fue el pueblo de Dios en la antigüedad. Sí, señor, sí, señor. Fue el pueblo de Dios. Pero cuando Jesucristo dijo, será quitado de vosotros el reino y será dado a gente que produzca fruto de él. Hizo la transferencia en virtud del sacrificio expiatorio del Mesías. Él era el hijo de Dios. Él era la promesa de Dios. Él era el primogénito, el vino. Él era la promesa hecha a Abraham. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Hay virtud en la sangre de Jesús. Hay poder en la sangre del Mesías. Ahora hay reino de Dios. Hay autoridad del Mesías. Y por eso, esa sangre que nos libra es nuestro testimonio. Ya no necesitas, ya no necesitas sufrir. Hay libertad en Cristo. ¿Te gustaría entregarle tu vida al Mesías esta noche? ¿Para vivir una vida diferente? ¿Para formar ciudadanos del reino de Dios? ¿Te gustaría? Esto no es una cuestión de religión. Esto es una cuestión del reino de Dios. ¿Te gustaría recibir de nuevo a ese Cristo que te salvó para una victoria en Él diferente? ¿Te gustaría? ¿Será que hay alguien que por ahí siente el deseo de acompañarme? Yo quiero hacer una oración por ustedes. Por mí. Quiero pedir por ese poder. Quiero pedir para poder concentrarme. Que hay poder, hay poder en la sangre de Cristo para liberarme, para transformarme. Para yo ya no estar alejado de Dios. ¿Por qué tienes que sufrir alejado de Dios? Búscalo a Dios. Y Él será la respuesta a tus necesidades. ¿Te gustaría venir conmigo a orar aquí adelante? ¿Puedo invitar? Amén. Gloria a Dios. Venga. Venga. Vamos a orar juntos. Vamos a pedirle al Señor que Él llegue a nuestro corazón, a nuestra vida. Y que esa sangre maravillosa del Hijo de Dios pueda conducirme a una vida de victoria. Para reconstruir los muros. Para tener un reino de ciudadanos de Dios. Tener un reino donde podamos testificar de la sangre de Cristo. Donde podamos ser instrumentos humildes para que Dios traiga a otros. Y terminemos esta obra juntos. Y podamos gozarnos todavía en este mundo. Gozarnos todavía en este mundo del reino de Dios. Pero con el sabor en el corazón. De que estamos de paso. Porque somos aquellos portadores de la eternidad. ¿Oramos? Oramos. Querido Padre, gracias porque tenemos un privilegio grande en nuestro corazón y en nuestra vida. En la noche de hoy de poder abrir tu palabra. En este ambiente tan lindo y tan agradable. Para poder ver en ella la revelación maravillosa de tu Espíritu Santo a Juan. Para que esa revelación llegue a nosotros. Y pueda fundirnos en la alegría del universo. En que ahora hay poder, hay salvación que trae poder, que trae reino, que trae la autoridad de Cristo. Esa salvación que es en virtud de la sangre del Mesías. Que nos lleva a testificar de tu amor. Y que, por supuesto Padre, nos lleva a darnos cuenta que lo más valioso para nosotros es la vida eterna. Yo te ruego por todas estas personas que pasaron, aquellos que se bautizaron alguna vez en la verdad, que puedan darse cuenta que es necesaria una renovación espiritual en ti, en virtud de la sangre del Cordero, a través de una relación permanente, diaria y profunda con tu palabra, permitiendo que el Espíritu Santo sea nuestro Señor en la conducta de la vida. Y que podamos también darnos cuenta que tenemos que alcanzar a otro. Y si esta noche hay personas que todavía no se bautizaron en la verdad, que se den cuenta que tu palabra es la que juzga al mundo. Que no es la enseñanza de una religión en particular, o donde yo me bauticé, o donde yo tengo emociones o sentimientos encontrados. Sino tu palabra, tu bendita palabra que es la revelación de la verdad, es la que nos juzgará. Y que todos ellos puedan darse cuenta, Padre, de que hay un reino maravilloso que te pertenece en este mundo. Y caminar en este reino, bajo el Señorío y el Espíritu Santo, es algo maravilloso. Bendícenos y acompáñanos de regreso en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Hace un gusto estar con ustedes.